Hey, que pasa chederos, bienvenidos un día más en el VLHD Hoy estamos en un nuevo vídeo Hoy estamos en el resumen que me ha pasado en estos 14... En estos 15 años, hoy tengo 16 años para... Cuando ustedes también estudiaron... Estoy hablando de esto cuando tengo 15 días Esto es el futuro, el futuro tecnológico Hoy deben explicarles lo que ha pasado en este año Que ha sido muy maravilloso respecto a YouTube Es que he alcanzado al medio del día del 400 He tenido 300, he tenido 200 Ha sido un año perfecto para mí Para los demás de ti Sí, me han regalado un micrófono para mi cumpleaños Que después, uy, no mejor el año te lo día Estoy grabando un millón Vale, ha sido un año maravilloso Con risa, llanto, emociones Un poquito de terror No se No os acordáis Dentro vídeo No hay vídeo Troleo máximo Esos eran unos buenos momentos Momentos de terror Risa Luego un vídeo de las emociones Que para mi fue Un vídeo muy bonito Luego lo llevo a clase Y a la gente le encantó Estoy intentando Mejorar más día a día Y espero que lo podáis ver En este año 2017 Lo que queda de este año Y en el próximo Porque yo el HD viene con fuerzas Viene con muchas fuerzas Aunque descansarán en diciembre Por lo es Por claro Y Os voy a enseñar una cosa El partner El partner Es un regalo de cumpleaños Yo quiero Si algún día Ustedes me regalan algo Para mi cumpleaños Quiero O algo tecnológico O una funda preparada Para un móvil O Money Money No coña Cualquier cosa Que me hagan estar Chuli 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 Pues bueno Ha sido un año Lleno de cosas bonitas Y espero que este año Que cumplo yo De 16 años Tenga una valentía Impresionante Para grabar videos Para grabar Para Para ilusionarme Con un montón de cosas Y Voy a llegar Tengo una meta Pensada Para este canal Llegar Antes de julio A los A los 700 Suscriptores Estamos A esto de llegar A los 700 A esto de llegar A los 500 Queda muy Muy poco Con vuestra ayuda Y con mi ayuda Vamos a llegar Vamos a llegar A tope Y ha sido unos 15 años Perfecto Hasta aquí el video De hoy Si os ha gustado el video No olvides Darle like Suscribirse Si no lo están Suscríbete por aquí Y clic aquí No Y tal a otro Y gracias Por el amor Que me he dado A estos 15 años Nos vemos El viernes que viene Adiós ¡Gracias!